Gracias. 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 Ayer les compartí como ya la habíamos preparado. Bueno, cantidad. Y hoy pues vamos a prepararla. Ahora vamos a los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar serían 5 tazas de harina. Podemos utilizar harina de fuerza que es lo más óptimo para realizar pan. O podemos utilizar harina de todo uso. La harina de fuerza la diferencia es que tiene más cantidad de gluten y hace una mejor fermentación para hacer pan. Vamos a utilizar dos cucharaditas de sal. Una cucharadita y tres cuartos de levadura instantánea. Vamos a utilizar dos cucharadas de aceite de oliva. Vamos a utilizar dos tazas y un octavo de taza de agua. Y vamos a utilizar un cuarto a media taza de aceite de hierbas. Esto va a ser para hidratar nuestra masa. También vamos a utilizar dos tazas de aceite. Una cucharada de sal gruesa o kosher. Vamos a utilizar también media taza o una taza de hierbas. Esto puede ser frescas o secas. Podemos usar albahaca, perejil, tomillo, romero, estragón. Depende de lo que nosotros vamos a querer de darle el sabor a la focaccia. También podemos utilizar solo aceite de oliva también. Y esto es para hacer el aceite. Esto va a ser ya después para hidratar la masa pero en la segunda fermentación. Entonces para comenzar vamos a agregar nuestras cinco tazas de harina en un cuenco. Vamos a agregar la levadura que como les dije era una cucharadita y tres cuartos. Vamos a utilizar también las dos cucharadas de sal. Y vamos a comenzar mezclando así en seco. Ahora vamos a agregar las dos tazas y un octavo de taza de agua. Y vamos a empezar a mezclarlo. Para mezclarlo yo tengo aquí un balde con agua fría. Vamos a mojarnos nuestras manos en agua fría pero si tiene que ser helado. Y vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes. El tiempo de mezclado va a ser diez minutos más o menos entre la mezcla y el amasado. Vamos a hacer que se incorporen bien todos los ingredientes. Me faltan las dos tazas de aceite. Esto si no puede faltar. El aceite ayuda a que el gluten se desarrolle. Es muy muy importante. Aparte que esta masa, este pan es bastante, tiene bastante grasa por todo lo que le vamos a estar agregando después. Entonces aquí vamos a seguir mezclando. Si tienen una duda pueden ir escribiéndolas en los comentarios si les podemos contestar ahorita. O si no lo vemos se los contestamos luego ya en forma escrita. Primero mezclamos para un lado y luego cambiamos el movimiento. Esto es para ayudar a desarrollar el gluten en la harina. Si tienen una máquina de amasar lo pueden hacer de esta forma también usando el gancho de amasar. Le dan tres a cinco minutos para un lado y luego de tres a cinco minutos invirtiendo la velocidad, el movimiento. Como ven aquí la masa, los ingredientes ya se están integrando totalmente. Si se ven la masa se me pega un poco en la mano pero no es mucho. Cuando sabemos que ya está casi lista es, si se dan cuenta, la masa no se pega en las orillas, en los bordes de nuestro cuenco. Pero si está un poco pegajosa en la parte de abajo. Esa es buena señal. Eso quiere decir que está muy bien nuestra cantidad, nuestra proporción de agua con respecto a la harina. Si ustedes sintieran que su masa está muy chiclosa porque a veces nuestras tasas medidoras varían y sienten que está muy chiclosa la masa. Lo que pueden hacer es rectificar con un poco de harina. Si sienten que le falta agua pues pueden agregarle pero eso sí tienen que ir viéndolo por pocos. Tienen que ir agregando muy poca cantidad de agua porque nos podemos pasar y ahí sí es más complicado arreglar nuestra preparación. Si podemos agregar más harina si nos pasamos de agua pero tenemos que tener cuidado. Entonces como ven aquí la masa ya está bastante integrada. Ahora vamos a pasar a amasarla. Esto lo vamos a hacer en la mesa. Y el objetivo también de mojarnos la mano con agua fría también evita que se nos pegue bastante. También podemos utilizar un poco de harina. Entonces ahorita el placer es lavarme la mano. Y ahora vamos a agregarle, tenemos que tener bien limpio nuestra superficie donde vamos a trabajar. Y ahorita vamos a amasarlo con esta técnica que se llama mancha de aceite. Simplemente vamos a agregar una buena cantidad de aceite en la mesa donde vamos a amasarlo. Lo vamos a extender. Y ahora vamos a agregar la masa que nosotros estábamos ahorita incorporando ¿verdad? Vamos a agregarla acá. Vamos a agregar un poco del mismo aceite en nuestra mano y vamos a empezar a amasarlo. La amasada es bastante sencillo. Simplemente vamos a ir extendiendo y vamos a ir agregando las puntas al centro. Este es un amasado bastante fácil. Vamos a estar amasando aquí unos 5 o 10 minutos que integre bien la masa. Saludos de Lu en Pachuca Hidalgo, gracias por vernos. Gracias por seguirnos siempre y estar aquí ahora que estamos haciendo transmisiones en vivo. Y como ven es muy muy práctico, muy fácil. Solo extendemos, ya cuando la tenemos bastante extendida, pues regresamos. Si sentimos que la masa se está pegando en la mesa, pues agregamos un poco más de aceite. Esta forma es de amasar así con mancha de aceite, la verdad es muy muy bonito. Si sienten que es mucha grasa, la verdad no se preocupen por eso. La harina, la masa lo absorbe todo y esto le da más sabor, le da más elasticidad a la masa también. Así que por la cantidad de aceite que utilizamos, no se preocupen. Igual lo pueden hacer también de la otra técnica. La otra técnica es espolvorear harina en la mesa y simplemente lo dejamos ahí. O sea, enharinamos la mesa y hacemos exactamente lo mismo que estamos viendo ahorita aquí con la mancha de aceite. ¿Cómo sabemos que está listo? Pues simplemente sentimos que ya cambió la textura de la masa. Si se dan cuenta está un poco más elástica, está un poco chiclosa, pero no tanto. No se nos pega a las manos y eso es una buena señal de que la masa realmente ya está bastante integrada. Y que ya podemos seguir con los siguientes pasos. Esta preparación la verdad es bastante tardada, pero vale la pena porque si es bastante tiempo el tiempo que vamos a dejar fermentar la masa. Esta masa tiene dos fermentaciones, tiene dos pasos de fermentación, pero no hay que saltarlas. Entonces hay que tener esa paciencia que vale la pena tener la masa así. Entonces ahorita esta masa después de amasarlo lo vamos a dejar reposar por cinco minutos. Aquí un ratito. Después de dejarla reposar, vamos a... Bueno, antes de dejarla reposar la vamos a estirar aquí en la mesa. La vamos a dejar más o menos en un tamaño de 15 por 30 más o menos. La vamos a dejar reposar. La vamos a dejar reposar. Aquí la dejamos a reposar cinco minutos solo para que la masa empiece a tener su primer reposo. Solo es un rato y de ahí empezamos a hacer la fermentación larga. Que ya es... Se va a hacer... Por pasos se va a hacer 30 minutos. Ahorita vamos a estirarla. La vamos a doblar. La vamos a humedecer con aceite. Y después la vamos a enharinar un poco. Y la vamos a cubrir con un film de cocina. Y la vamos a dejar reposar 30 minutos. De ahí después, pasados los 30 minutos, vamos a volver a hacerlo. La vamos a otra vez estirar, doblar, humedecer, enharinar y volver a tapar. Esto lo vamos a hacer dos veces. O sea, cada 30 minutos y después vamos a dejarlo reposar otros 30 minutos. Después de esos 30 minutos, pues ya la vamos a colocar en nuestra fuente donde lo vamos a hornear. Entonces, ahorita por el tiempo, pues obviamente no puedo esperar tanto tiempo. No vamos a hacer un en vivo de 100 minutos, ¿verdad? Porque sería demasiado. Entonces, ahorita, vamos a suponer que ahorita ya pasaron los 5 minutos de reposo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, como les había dicho, era estirarla. Por lo menos doblar un poco más el tamaño. Y luego vamos a doblar. Vamos a buscar hacer un rectángulo. Y lo vamos a volver a regresar. Como les digo, si ven que se está pegando en la mesa, pues agregamos un poquito más de aceite. Igual la masa, para que no se nos seque, siempre tenemos que ir agregándole también un poco de aceite. Y como les había comentado, pues ya cuando la tenemos doblada y consiguiendo el rectángulo que les había dicho, pues le descolvoreamos un poco de harina. Entonces, a esto, lo cubrimos con un film. Film de cocina, lo dejamos reposar 30 minutos, como les decía. Después de los 30 minutos de dejarlo reposar acá, simplemente lo vamos a volver a descubrir, a destaparlo. Lo vamos a volver otra vez a extender. Vamos a extender todo, 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 todo. Obviamente, ahorita si ven, la masa está un poco dura. Cuando nos pasan los 30 minutos, la masa ya está un poco más suave. Eso lo van a ir viendo cuando lo vayan practicando. Y de ahí de nuevo, lo doblamos y volvemos a hacer un rectángulo. Buscamos a que se vuelva el rectángulo otra vez. Volvemos a agregar aceite. Esto lo podemos hacer con un pulverizador de aceite, si tienen. Como les digo, es muy importante la aumentación de la masa. Y volvemos a enharinar. Y volvemos a tapar. Este procedimiento se hace dos veces. De ahí lo volvemos a aplanar y lo dejamos ahí a reposar otros 30 minutos. Por eso les decía que son en total 90 a 100 minutos de preparación en la primera fermentación. Después de esto, pues es simplemente, vamos a agregar. Después de esto, pues vamos a agregar en una fuente. Para hornear, lo podemos engrasar. Vamos a engrasarlo totalmente. Bastante engrasado. Podemos utilizar papel encerado también para que sea más fácil de desmoldarlo. Yo no lo dejé a la mano, pues no lo voy a utilizar ahorita. Y entonces, vamos a agarrar. Esta masa va a doblar un poco el tamaño. No va a crecer demasiado, pero sí va a crecer. Entonces, esta masa está hecha para hacerlo más o menos de 45 centímetros. Para hacer un gran rectángulo. Esto les voy a decir por qué. La tenía apuntado acá. Mida de 43 por 30 centímetros. Es más o menos el tamaño de la caja que nos va a salir. Si no tenemos una fuente bastante grande, pues lo que podemos hacer es partirlo a la mitad. Depende de lo que tengamos a la mano, ¿verdad? Podemos partirlo a la mitad. En este caso, como les digo, cuando ya lo dejamos bastante tiempo reposar, va a ser mucho más flexible, se va a mover más. Lo podemos correr más en la fuente, va a ser mucho más fácil. Eso lo van a ver cuando ya lo tengan bastante reposado. Y luego corren. Simplemente lo van a dejar bastante extendido tratando de llegar a los bordes. Obviamente esto pasando los 90 minutos de reposado que les acabo de comentar. Le agregamos aceite. Podemos agregarle, como les decía, el aceite puro de oliva. O podemos agregarle también la mezcla que nosotros ya podemos hacer. Que la mezcla sería simplemente aceite de oliva, dos tazas. En este caso voy a utilizar media taza de hierbas. Estoy usando orégano. Estoy usando comino. No, estoy usando tomino. Voy a utilizar una cucharada de pimienta. Y se le agrega una cucharadita de pimienta y una cucharada de sal. Esto lo mezclamos bien, bien, bien. Esto es mejor si lo hacemos por lo menos un día antes. Y lo tenemos bien preparado porque así el aceite va a ir absorbiendo todos los aromas y sabores de las hierbas que vamos a utilizar. Podemos utilizar variedad de hierbas, las que no podamos pensar. Obviamente van mejor las hierbas provenzales, que son las que normalmente, pues son las que se llaman así provenzales, que son las hierbas italianas que utilizamos. En este caso pues vamos agregando un poco nada más, no es mucho. Y lo vamos a ir frotando. El resto de aceite nosotros lo vamos a reservar. Lo vamos a dejar para la segunda fermentación. Entonces se preguntarán qué es la segunda fermentación. Pues simplemente ahora que ya tenemos nuestra masa lista, acá en este momento. Después, como les decía, de los 90 minutos de fermentación que vamos a tener. Esta masa le ponemos un film de cocina, lo tapamos y lo vamos a guardar en la refrigeradora. Lo vamos a dejar en la refrigeradora mínimo una noche. Puede aguantar en la refrigeradora hasta tres días. Podemos tenerla ahí de una noche a tres días. Y de ahí, pues cuando ya lo vamos a hornear, tenemos que hacer una segunda fermentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo guardamos, antes de hornearlo lo sacamos tres horas antes de la refrigeradora. Lo vamos a descubrir. Y luego le vamos a agregar el resto de aceite. Cuando lo saquen, la masa va a estar más o menos de un grosor de un centímetro. O tal vez un poco más, si lo dejaron más de dos días. Si va a crecer un poco, se va a inflar un poco, porque ya va a estar en la fermentación. Va a generar, empezar a generar burbujas, es posible. Porque empieza a llenarse de gas en la masa, ¿verdad? Entonces, en este momento, después de sacarlo de una noche de la refrigeradora, le vamos a agregar más aceite. Vamos a llenarlo más y vamos a empezar a hacer los huecos tradicionales que tiene la Fukasha. Simplemente vamos a usar la mano. Vamos a hacer este movimiento con nuestras yemas de los dedos. No atravesando la masa totalmente, sino simplemente hundiéndola. Y cuando vean burbujas de aire, pues esas burbujas de aire, pues nosotros con este mismo movimiento también. Va a ser para inyectar el aceite dentro de la masa. Pero también va a ayudar a desgasificar la masa. Porque a veces tiene demasiado gas y entonces vamos a sacarle un poco el gas. Eso es ya en la segunda fermentación. Obviamente, ahorita no... Yo no tenía una para mostrarles, pero sí tengo una que ya la tengo afuera. Y esta ya le agregué el aceite. Sí, como les decía, estas son las burbujas. Y estas burbujas ya pasaron tres horas desde que lo saqué de la refrigeradora. Esta masa ya lleva dos días dentro de la refrigeradora. Y como ven, se infla. Empieza a llenarse de gas. Le agregamos el aceite. Le hacemos las clásicas agujeros que tiene la Fukasha. Lo desgasificamos un poco. Y después de las tres horas, va a aumentar su tamaño la harina. La masa va a aumentar más o menos de dos centímetros a dos centímetros y medio. Como les decía, cuando lo sacamos de la refrigeradora, pues va a tener más o menos un grosor de un centímetro. Eso también va a variar. Depende de cuánta cantidad de masa vamos a poner en el refractario, ¿verdad? En nuestro molde donde vamos a hornearlo. Bueno, si vamos a dejar como bastante masa, pues va a ser más grueso. Y eso realmente no va a afectar, pero la Fukasha tradicional normalmente no es tan gruesa. Podemos hacerlo, si se puede, y no hay ningún problema. Entonces, ya después de las tres horas, pues si miramos que tiene demasiadas burbujas, pues lo podemos desgasificar un poco nada más. Porque el pan, realmente también, la parte de los panes, si se dan cuenta, cuando uno corta un pan, pues tiene muchas burbujas de aire adentro. Y eso es muy importante en la preparación de un pan, ¿verdad? Que tenga bastante, que se haya gasificado por dentro, que haya tenido burbujas de aire adentro y eso infla la masa, ¿verdad? Y cuando lo horneamos, pues el pan, pues siempre va a ganar un poco más de grosor. Entonces aquí, obviamente por el tiempo, pues yo ya tengo una Fukasha horneada. Como vieron aquí, tal vez a mí sí me faltó sacarle un poco de gas porque se infló un poco, pero realmente eso no afecta la pieza, ¿verdad? La pieza de pan. Esta Fukasha, pues es una Fukasha, es una Fukasha simple, pues con, si tiene aceite en la, tiene al aceite y tiene hierbas aromáticas. Como les digo, podemos hacer unas sin hierbas aromáticas y esto es lo que les hablaba de las burbujas dentro de la masa. Podemos ver la cantidad de burbujas que se crean y eso quiere decir que tuvo una muy buena fermentación nuestra masa, generó aire y la masa es crocante, pero también es suave por dentro. Y eso también es una buena señal de que nuestro pan salió de la mejor forma que nosotros quisimos. De ahí otra cosa que no les había hablado, que ya estamos en la recta final de esta receta, es cuando la sacamos de la refrigeradora, después de un día de reposo por lo menos, o tres días máximo, podemos agregarle coberturas. Podemos dejarla como un pan sencillo, como lo vemos acá, simplemente con aceite, con hierbas o podemos agregarle coberturas y hay tres fases donde podemos agregar las coberturas. La primera cobertura que podemos agregar es en el momento que vamos a prepararla, antes de la segunda fermentación. Sacamos de la refrigeradora, le agregamos el aceite, vamos a agregar la cantidad de aceite que nosotros queramos, más o menos esto es para la focaccia grande, sería para las dos masas si lo partimos a la mitad. Como les digo, no tengan miedo con la cantidad de aceite, si no quieren agregarle mucho, pues podemos agregarle una menor cantidad. Entonces le vamos a hacer los agujeros para que vaya entrando y si queremos una cobertura, pues le vamos agregando la cobertura adentro. Vamos a ir agregándole, podemos agregarle tomates frescos, en rodajas. Como ejemplo podemos cortar un tomate, en rodajas no muy gruesas obviamente. Esto ya vamos a ir viendo en otra ocasión, les voy a mostrar otro tipo de focaccias con otro tipo de coberturas, pero podemos ir adelantando un poco esto. Como les digo, antes de la segunda fermentación podemos ir agregando los tomates dentro. Si han comido focaccia, pues de plano han visto de este tipo que le vamos agregando los trozos de tomate. Podemos utilizar tomates deshidratados, podemos utilizar realmente lo que se nos ocurra de agregarle a esta focaccia. La focaccia es más o menos como la mamá de la pizza, más o menos es lo que podemos encontrar en los libros. Porque si se dan cuenta, pues es una masa, es crocante y si tiene coberturas, pero si es unas variaciones más recientes. Que le agregamos tomate, le podemos agregar otras cosas. Y esta es la primera fase donde podemos agregar una cobertura, ¿verdad? Antes de que fermente la segunda capa. Desde ahí lo dejamos tres horas, va a fermentar. Lo desgasificamos un poco y ya lo horneamos. El tiempo horneado, no lo habíamos hablado. Pracalentamos el horno a 260 grados celsius. La rejilla del horno la vamos a posicionar a medida intermedia, que sería la mitad. Y ahí es donde podemos colocar una cobertura antes de hornearlo. Para hornearlo, pues bajamos un poco la cantidad, la intensidad de nuestro horno. Lo bajamos a 232 grados celsius. Y la focaccia se hornea 15 minutos primero. La vamos a agregar de un lado, metiéndola en el horno. Y después de los 15 minutos la vamos a girar a 180 grados. Eso solo es para que se vaya horneando parejamente dentro de nuestro horno. Porque hay distintos hornos, ¿verdad? Hay unos que tienen convección, hay otros que son normales. Entonces eso va a variar mucho, depende de nuestro horno. Nosotros entre más horneemos, vamos conociendo el horno, cómo se comporta. Porque a veces las recetas nos dicen cierto tiempo. Pero nuestro horno realmente no lo sacan en ese tiempo. Como les digo, esta receta dice 15 minutos, lo giramos. Después lo podemos hornear de 5 a 10 minutos. Y la focaccia ya estaría lista. Pero también lo podemos ver visualmente, ¿verdad? Cuando nosotros miramos que la focaccia ya está dorada. Tiene un color dorado, tostado, como lo que vemos acá. Quiere decir que ya está lista. En el caso de mi horno, normalmente serían 30 minutos. Pero en mi horno fueron de 40 a 45 minutos los que lleva el tiempo de hornear. Entonces, como les digo, ustedes van conociendo su horno y eso va variando. Pues podemos agarrar el tiempo que nos dicen los libros o la receta que encontremos. Puede ser 30 minutos. Puede ser. Si el horno es más fuerte, pues puede ser de que se hornee en 25 o puede ser que se hornee en 40 o 45. Eso va a ir variando. También siempre tenemos que estar seguros que tenga la intensidad que dice la receta de la cantidad del fuego. De ahí, como les decía, la segunda capa de cobertura que podemos ponerle a la focaccia es antes del horneado. Porque la primera es antes de la segunda fermentación. La primera, la segunda es antes del hornear. Ya cuando está desgasificada, ya está lista para hornear. Pues podemos agregarle también una cobertura, lo que nosotros queramos. Y va a quedar muy bien. La tercera cobertura la vamos a agregar 5 minutos antes de sacarla. Vamos a sacar la bandeja, vamos a sacar la focaccia. Eso normalmente ya es más para coberturas de queso. Eso simplemente es para agregar algún queso maduro encima para que derrita, para que se gratine. 5 minutos y la sacamos. Lo que tenemos que hacer también bastante rápido es sacar la focaccia. Cuando sacamos la focaccia del horno, la tenemos que desmoldar en ese momento. Porque si la dejamos en nuestro molde, el molde va a mantener calor. Y ese calor puede quemarla, puede quemarla por abajo si la dejamos demasiado tiempo. Entonces tenemos que desmoldar en ese mismo momento con mucho cuidado. Porque obviamente estos moldes se calientan demasiado. Los sacamos, lo dejamos reposar en una rejilla para enfriar, en una tabla. Lo dejamos reposar y por lo menos tenemos que esperar que enfríe 10 minutos para poder ya consumirlo. Lo podemos guardar, la focaccia dura bastante, pero obviamente como es demasiado rica en la casa, normalmente no dura, se hace y en 1 o 2 días ya no hay. Pero si puede durar por lo menos unos 3, 4 o 5 días por la cantidad de aceite. Si la guardamos bien, almacenamos bien, que no le pegue el aire para que no se empiece a endurecer. Pero igual lo podemos volver a hornear en un horno tostador y queda muy bien. Entonces hasta acá termina la receta. Si tienen alguna duda, como les digo, la pueden escribir. Yo siempre voy a tratar de contestarles y espero que les haya gustado la receta. A mi siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Y así que si les gustó el video, compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales. Díganle a todos sus amigos que nos ven y que les gusta lo que hacemos. Así vamos creciendo esta comunidad cada vez más. Y muchas gracias por vernos. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.